La emoción de ganar, salieron las participantes en esta carrera La largada es pareja en el clásico Juan Vicente Pérez Michelena Viene por la parte central de la cancha, la de Andrea Con Bitácora que va por dentro y por fuera, Interranostra Ahora se mueve Inés de Castro por la parte exterior Dejaron en el penúltimo a Morela Z y en el último a la pequeña Golden Avenue Cuando van así a girar la primera curva La de Andrea está dominando en la curva de Santa Inés La de Andrea adelante Inés de Castro en el segundo En 24-1 los primeros 400 metros Bitácora anda en el tercero En el cuarto la lleva Interranostra, luego Morela Z Golden Avenue sigue en el último lugar Domina la de Andrea a Inés de Castro Que trata de colocarse cerca en el segundo En el tercero Bitácora, luego está corriendo Interranostra, Morela Z Golden Avenue en el último lugar 47-3 en 800 metros La de Andrea adelante Se escapa a la yegua, la de Andrea en plena recta de enfrente En el segundo Inés de Castro Bitácora en el tercero Interranostra en el cuarto En el quinto Morela Z Última Golden Avenue Van corriendo en fila india La de Andrea se escapa en la punta 72-1 para 1200 metros La de Andrea está dominando al segundo Pasa Bitácora en el tercero Inés de Castro Y desde el fondo va por dentro Golden Avenue Y por fuera la lleva Morela Z Cuando entran ya en la recta final Rosando la baranda Entró esta yegua la de Andrea Con gran ventaja Y le pone punto final A 300 metros para la meta El segundo discutido Golden Avenue Por la parte interior para el segundo Golden Avenue Está dominando la de Andrea El clásico Juan Vicente Pérez Michelena Ganó la de Andrea Segunda Golden Avenue En el tercero Bitácora, Morela Z Llega Inés de Castro Y en el último Interranostra